Construyendo desde el amor, paso a paso Muy bien, les contaba luego el comienzo que hoy hablaremos de infertilidad pero ya en este caso hablamos de fertilidad, ¿cierto? Sí, para que hablemos en términos positivos Nos acompañan los papás de Pedro, ellos son Catalina Serna y Sergio Escobar y por supuesto Pedrillo, que... ¿Cómo llegó Pedro a este mundo? Mejor dicho, empecemos desde el comienzo ¿En qué momento decidieron ser padres? ¿Lo hablaron desde antes de casarse? ¿Fue una decisión que tomaron entre los dos? ¿Cómo fue el proceso? Nosotros nos casamos y queríamos caer en embarazo en la luna de miel Sí, más o menos Queríamos llegar embarazados de la luna de miel No, de la luna de miel Ah, de la luna de miel Sí, sí, sí De la luna de miel Y empezamos a hacer todo el proceso Llegamos de la luna de miel Ahí mismo fuimos donde el médico Nos hicieron exámenes Me pusieron vacunas Me pusieron a tomar ácido fólico De todo Empezamos muy bien el proceso Fuimos donde el médico ¿Cómo se debe? Sí ¿Cómo se debe? Una pareja responsable, juiciosa Sí Preparando como todo el camino Preparándome el cuerpo, todo Nada No quedamos en embarazo ¿Cuánto tiempo había pasado? No, de la luna de miel, un mes Ah, bueno La ansiedad era Sí, sí, eso tampoco Pues que ahí mismo va a cuajar Como decían las abuelas No, 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 no Y empezamos Empezamos con un médico Que me descubrió unas cositas que tenía Pero ¿Cuánto tiempo realmente? Pues porque puede si sonar a chiste Que estamos exagerando al mes Todavía uno no se puede No se debe asustar Ah, no Nos demoramos seis años Para que Pedro llegara Cuajara Sí, para que Pedro por fin llegara Nos demoramos seis años Pero en ese nada y nada y nada ¿Cuándo dijeron? Bueno, ya aquí pasa algo raro Empezamos a ir con un montón de médicos Hasta que un ginecólogo Común y corriente Me remitió A uno más especial A un poquito más especializado Y él me hizo una pirámide Me dijo Empezamos haciéndome estos exámenes Haciendo esto Si esto no funciona Hacemos inseminaciones Si no invito ¿Cuánto había pasado ahí? Cuatro años largos Ya en esta consulta Ya llevamos cuatro años Ya llevamos cuatro años intentando Tomando pastillas En controles En un médico En el otro En que hay una cosa En que hay otra Bueno, ¿Y qué pasaba cada mes? Cuando supuestamente El periodo de la menstruación No, no Es síntoma de salud En ese momento Cuando eso llega Eso es lo contrario Es muy triste Pero pues Era como el proceso El proceso Listo, este mes no Este mes no Ya va un año Y seguíamos igual Entonces siempre era como ¿Qué pasará? ¿Dónde? Pues ¿Qué estaremos haciendo mal? Este último médico Me dijo La última opción Que tú tienes Es adoptar Si esto no funciona Ya adoptamos Y ya Esa es tu realidad Y Pero Yo te recomiendo Primero ir A una clínica de fertilidad Y yo estaba como Antes de ir a la clínica de fertilidad ¿El papá qué pensaba? Eso yo iba a preguntar No, el papá ¿Qué pensaba? Este es el papá ¿Qué le pasaba al papá por la cabeza? No, no, el papá ¿Cómo empiezan los temas De sentirse pronto culpable? ¿Será ella? ¿Seré yo? ¿Dónde estará el problema? ¿Qué pasa ahí? Sí, digamos Esa parte es Al principio difícil Hay como Como es culpa de quién Entonces Eso fue una parte Del proceso largo Digamos ¿Quién recibe la culpa? El otro Tratar de explicarle Que eso pues No es culpa de nadie Y empezar como A luchar juntos ¿Qué pasa Con la relación de pareja? Cuando uno Más o menos Se le vuelve una obligación Tener intimidad Tener relaciones Más o menos cada mes Por las mismas fechas Es hoy Es hoy Es hoy Se deteriora un poco La relación es difícil Es aburrido Sí Pero el matrimonio No se No se desgasta Ajá Nosotros como pareja Yo creo que en el tiempo En el que esperamos a Pedro Por el contrario Fortalecimos un matrimonio Muy chévere Y nos volvimos amigos Nos volvimos Cómplices Nos volvimos El uno para el otro Realmente ¿Qué es lo que es aburrido? Pues como hacer la tarea Obligatoriamente Es como una obligación Aunque los dos estén trabajando Realmente en equipo Literalmente en equipo Por un mismo motivo Llega un punto en el que Nos toca hoy Ya Sí Eso hoy Ese tema es como el más Como Ah Pero pues Igual teníamos En En la cabeza Que el objetivo Era quedar en embarazo Entonces era como Nada Echarle ganas A hacerlo Eso es lo que un sexólogo Me decía Que ese no era el Kama Sutra Sino el Kama Zufra Porque es uno como En esa función Y en esa pensadera De hacerlo por concebido Pero es echarle ganas También Es echarle ganas Es como Como Sí Hoy nos toca De pronto no estamos En la mejor disposición No estamos con el mejor ánimo Pero toca Todos los meses Eran meses de síntomas Ay me siento mareada Ay ahora sí Ay no Ojalá Pero no psicológicamente Te sentías así Esperando la respuesta positiva No 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 Yo jamás sentí nada Jamás sentí nada Jamás Jamás Ni siquiera tuve Medio día de atraso Nada Ni por sugestión La más cumplida Ni por eso Nada Muy bien Entonces este último médico La recomendación fue Ir a una clínica Este último médico Después de dos años con él Me dijo Catalina Yo te recomiendo Ir a una clínica Fertilidad Pues que más vamos a hacer Vamos Y nos invitaron A una charla en INSER A una charla De una pareja Pues que había tenido éxito Con tener un bebé allá Con los tratamientos de allá Y yo fui Me acuerdo que era un viernes Y yo pensaba Y yo pero es que Si a mi Dios No me quiere dar un bebé Pues la ciencia Como me va a dar un bebé Un médico Como me lo va a dar Yo no creía eso posible Y este señor El papá que estaba No nos da charla Me dijo Es que Aunque usted tenga El mejor médico Si Dios no quiere Usted no va a tener un hijo Entonces a mi como que Las mismas palabras Que yo decía Él me las dijo al revés Él me las dijo al revés Y me las hizo entender De una manera distinta Yo dije listo Empecemos el tratamiento Ya nos decidimos Y empezamos el tratamiento Había una causa Ya definida En ese tema De culpas Que realmente no es culpas Sino que pasa algo ¿Qué pasaba? ¿Por qué no lograban Quedar en embarazo? No sé, no está perfecto Yo tenía Hipertrolactinemia Tenía Tiroides descuadrada Tenía endometriosis No, pues qué más Tenía de todo Tengo prediabetes Entonces pues Eran como un montón de cosas Que me las iban descubriendo Cada vez Como más adelante Por ejemplo La tiroides Me la vinieron a descubrir Casi Un añito Antes de que naciera Pedro Eso es Una tiroides descontrolada Son causas que posiblemente Aisladas No fueran Sinónimo de infertilidad Pero juntas Sí ha sido un gran problema Y lo que me decía mi doctor Es Son cosas Tan chiquitas Y como Entre comillas Tan indignificantes Pero todas juntas Hacen que no quedemos En embarazo Bueno El tema de la ansiedad Antes de que pasemos Ya al resultado ¿Cómo lo manejaban Mes a mes? No quedé No quedé La frustración Además La presión de la gente ¿Qué hubo? ¿Y ustedes? ¿Hijos? ¿Para cuándo? ¿Qué? Además Todo el mundo opinando Digamos el proceso Sí Pues aunque duró Los seis años Más o menos No es tampoco Mes a mes Pues porque eso Mes a mes Uno no lo No lo soporta Pues Vienen épocas En las que uno Pues para Se desconecta Un poquitico El tema Y después Lo va a retomar La presión Digamos Social Es difícil Familiar Digamos Pues para Uno tener Un hijo Es una alegría Para todo el mundo Pues cuando uno Lo está buscando Entonces siempre Hay presión De los padres De pronto De los amigos Que ya todos Mis amigos Tienen hijo Que va uno A un centro comercial Y hay más bebés Que adultos Entonces Eso lo va uno Como fatigando Por eso Se necesita tomar Como los Unos compases Pero Pues Acompañado Digamos De un Buen grupo De médicos Y Y abierto Pues a exponer El problema Se hace más fácil De manejar Muy bien Si Conversar Conversar del tema Es sin duda Como una catarsis Que uno tiene que hacer Es muy duro Uno ver que sus amigos Que hacen embarazo Que todo el mundo Pues que uno Sale a la calle Y ve coches Por toda parte Que vea Todo el mundo En embarazo Además que cuando Uno está buscando Bebé Todas las mujeres De Medellín Están en embarazo Todas Absolutamente Todas tienen Una barriga De ese tamaño Y uno es como Ay pero por qué Yo no Pero qué pasa Pero que Pues que estoy Haciendo mal Pero no No Nosotros Nosotros Pues claro Habían días Muy duros Pero yo creo Que no nos permitíamos Que esa depresión O esa tristeza Nos durara mucho tiempo Pues porque Teníamos que seguir Teníamos que Pues teníamos que seguir Porque nuestra Nuestra búsqueda Era tener un bebé Entonces Si uno Si uno se funde En el camino Pues no No encuentra resultados Entonces ¿Qué nos tocaba hacer? Echar para adelante Echar para adelante Y seguir haciendo la tarea Pues es que sí La verdad Así sea Diez minuticos Pero uno se pegaba A su lloradita Un ratito ¿Cómo fue ese momento? Cuando le dijeron Ya Sí, estás en embarazo No, pero ya se fue Hasta por allá Vamos en la clínica Esa historia fue fantástica No, ya Entonces Escuchamos la conferencia De los papás El testimonio Y decidimos intentarlo ¿Qué pasó? Decimos intentarlo Empezamos a hacer Como la primera etapa Tratamiento Que eran inseminaciones Y como muy entusiasmados Muy animados ¿Cómo funciona una inseminación? Ya lo ampliaremos Con el experto Pero en este caso Una inseminación El esperma de mi esposo Lo Pues como que No lo purifican Sino como que Lo seleccionan Y ya me lo implantan A mí En unas épocas determinadas Después de hacerme Pues como una Estimulación Estimulación ovárica Y ya Ok Perfecto La primera vez Que nos hicimos La inseminación Era el Día de la Madre Del 2013 Y nos chocamos Pues salimos De la clínica Íbamos Con mi mamá Y mi tía en el carro Y nos chocamos Por delante Y por detrás Dios mío Horrible ¿Y salen con recomendación De estar súper quieto? Sí Sí Estar súper quieto Estar súper tranquilo De ser estrés Pero por culpa del tercero Pero fue por culpa del tercero Porque nos dieron por detrás Durísimo Y nos fuimos Contra el carro adelante Entonces Bueno Y Sergio y yo Apenas nos chocábamos Nos mirábamos como Ay, ¿qué pasará? Pues ¿Qué pasó? Bueno, en fin Esa vez Siempre nos llamaba el doctor Después de la La prueba de embarazos Por la mañana Entonces Iba yo a inser Me tomaba La prueba de De sangre Y esperábamos La llamada del doctor A mediodía Y siempre era el doctor No, Katica Esta vez no fue Entonces Su lloradita en la casa Porque ese día decidíamos No ir a trabajar Nos quedábamos en la casa Como A esperar la noticia Y a Y a mirar a ver Cómo Cómo ¿Qué vamos a hacer? Fueron cuatro Y nada Nos quedamos como Cuatro inseminaciones Cuatro inseminaciones Y nada Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo ahí sí le dije a mi esposo Y yo bueno Aquí replanteémoslo Porque pues yo el tema del in vitro Si me parece un tema Un poquito más delicado Más complejo Como de más Como más ¿Qué es lo del in vitro? Más complejo Pues No, el in vitro Ahorita la ampliaremos Pues con el experto Es hacerlo en el laboratorio Es sacarme mis óvulos Es sacar los espermatozoides De Sergio Y juntarlos Juntarlos Y después implantármelos otra vez Ya cuando estén fecundados Entonces yo decía Ya no Pues ese tema ya es como más Más espinoso Más complejo Yo ya tengo como más Esos cuatro intentos de inseminación ¿Cuánto tiempo transcurrió? Casi un año Porque me tuvieron que hacer una cirugía Y unas cositas Pues como en el intermedio Entonces se demoró un poquito más de un año Entonces Sergio me dijo No Yo quiero que nuestro bebé sea nuestro Pues que si nosotros vamos a tener un bebé Que sea mitad mío Y mitad tuyo No me quites esa posibilidad Y como que lo pensé mejor Y dije pues Pues sí Ya ¿Qué más hago? Pues Yo no le puedo negar a mi esposo Esa posibilidad tan hermosa De que es que tengamos un hijo juntos Pues ya que si uno después de intentarlo No funciona Pues ya Ya al menos supo que hizo Todo lo que tenía que hacer Y listo Empezamos El primero Nada El segundo Nada No El segundo El segundo Era pues así súper esperado Porque pues ya eran Ya era como una técnica diferente Eran más óvulos Más ciencia Más ciencia Sí Y no El doctor Ahora sí Katica Ahora sí Y yo Claro pues ¿Y qué decía el doctor? O sea ¿Por qué eso tampoco funcionaba? No El doctor me decía No No te sé decir No hay explicación No te sé decir Porque tus óvulos están bien El esperma de sergio está bien Pero falta que pegue Falta que se adhieran bien Y que tengamos un embarazo exitoso Nada El tercero Me dijo No Ahora sí Vamos a intentar otra cosa distinta Vamos a intentar otra cosa nueva Y va a ser de más tiempito El óvulo No No te lo vamos a implantar como de tan poquitos días Sino un poquito más Y a la mano de Dios Porque en el laboratorio Puede que Puede que no sigan ¿Y era este o era este? Puede que no sea ¿Era el último intento ya? No Era el tercero De cuatro Ajá Era el tercero de cuatro Y yo le pedí a mi Dios Y yo Ay no Pues Que salgan los óvulos que tengan que salir Porque la promesa que hice con mi esposo era Listo Yo intento en vitro Pero todos los óvulos que salgan fecundados Yo me los voy a implantar Todos Absolutamente todos O sea O quedo con un hijo O quedo con once O nos llenamos O uno O nos llenamos de hijos Nos llenamos de hijos Y mi esposo dijo Estoy de acuerdo Empecemos Entonces era Con la esperanza de ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser? Pues listo Cada vez Pues cada que nos hacían un procedimiento Yo decía Ay Diosito Que no vayan a salir un montón Porque yo ¿Qué hago con un montón? Pues ¿Qué hago yo para decirle después a mi esposo? No, yo no me los voy a poner Pues yo no me los voy a implantar ¿Nunca perdieron las esperanzas? Es como Ay sí hagámosle Pero ya Pues ya nos quedamos sin hijos Siempre Era la misma emoción Esperar la noticia Y ya después de ese compromiso Ya no te podías quitar Ya no me podía quitar Yo tenía que cumplir mi palabra Y serio tenía que cumplirla En el tercer intento Siempre nos quedamos en la casa Y ese día le dije yo Ay, ¿sabes qué Checho? Vámonos para la oficina Que qué bobada Quedarnos aquí Vámonos para la oficina Y dice alguna cosa Pues al menos pensamos en otra cosa No Vámonos para la oficina Nos fuimos a la oficina Y Sergio y yo trabajamos así Un escritorio aquí ¿Qué pasó? Ay es que ya va a llegar Un escritorio al lado del otro Y en esa época Mi doctor Se tomó como unos días libres Y Quien me estaba atendiendo Era el doctor Fidel Ese día me fui Me hice la prueba de sangre Nos fuimos para la oficina Y toda la mañana como Trabajando Pero como Con la cabeza Pensando ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, no Además yo no siento nada Entonces ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será lo mismo de antes? Bueno Cuando me llama el doctor Fidel Suena el teléfono A las once y media Once y cuarto Hola Jatica ¿Cómo estás? Y yo Hola doctor ¿Qué ha hecho? Jatica Esperame un minutico Para alargar un poco más La respuesta ¿Cómo que esperé un minutico? No, no, no Yo apenas miraba a Checho Como ¿Cómo que es fin este doctor? ¿Por qué me fue a esperar? Puse el altavoz Y todas las enfermeras Gritaron ¡Estás en embarazo! ¡Ay, qué bonito! Eso fue Yo me quedé así Paralizada Paralizada en mi escritorio Y yo miraba a Checho Y yo Estamos en embarazo Y Checho me miraba como No ¿Y serio que preguntan? ¿Cuántos? 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 Estamos en embarazo Ahí mismo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los dos así como unas hormiguitas Paradas en el puesto Como sin saber qué hacer Cogimos mi cartera No, vámonos para inser ya Nos atendió el doctor Fidel Y nos hizo la primera ecografía Eran dos Estábamos en embarazo En mellizos No Yo salí de allá Con el corazón así Como una paloma Yo decía Mi Dios Premió Lo que yo estaba Pues premió Mi espera Premió mi paciencia Premió Persistir Insistir Resistir Y nunca desistir Ahí sí que caen Perfectamente ¿Y qué? Y en ese era Uno le dan un regalito Cuando caen en embarazo A mí me dieron dos Porque eran dos Que no salí En cada mano Con una bolsa Yo decía Yo no me podía sentir más feliz Porque mi cuerpo No era lo suficientemente grande Porque mi voz No era lo suficientemente fuerte Era impresionante Estamos hoy contando La historia de Pedro Contada pues por sus papás Así que será además muy emocionante Después contarle a Pedro Todo lo que ha pasado Listo El embarazo Normal Además Un embarazo normal El registro fotográfico Diario Claro De la evolución De la barriga El día que me dijeron Que me voy a acabar en embarazo Compré ropa embarazada Yo iba a la clínica Con una camisa Que tenía una tirita acá Y me la amarraba Durísimo Para que se me saliera Como la barriga Pero espera Pero era la barriga que tenía No la barriga de embarazo A esta historia le falta Porque quedamos en que eran mellizos Sí ¿Cómo pasó el embarazo? ¿Cómo evolucionó? No, el embarazo fue súper bueno Y terminó siendo de Pedro ¿Y en qué momento se desapareció el otro? No, se absorbió Sí, suele ocurrir Se absorbió la semana nueve Y ya pues Siempre le da uno como Como ese sustito ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué queda? Pero no Este mono salió aliviado Es un embarazo exitosísimo Nosotros nos gozamos Desde el día Claro Desde la extracción Del óvulo Hasta el día del nacimiento Los admiro muchísimo A ustedes y a todos los que estén pasando por ahí Porque era uno de mis mayores temores Cuando decidí ser mamá con mi esposo Incluso le advertí Yo no le vamos a contar a nadie Que vamos a buscar bebé Porque no quiero que cada vez me estén preguntando ¿Qué hubo ya? ¿Qué hubo ya? ¿Qué hubo ya? Los admiro De verdad que los admiro muchísimo Están buscando hermanito Y ha sido también difícil el tema Ahí vamos Ahí vamos Después de Pedro pues Hubiéramos querido que fuera ¿Seguidito? Pues que Pedro tuviera tres meses Y yo ya estoy en el embarazo Pero pues Ahí vamos Todavía no ha sido así Seguimos confiando en Dios En que eso va a pasar Pues y si no Ya tenemos a A Pedro A este milagrito pues Que nos hace la vida Más que feliz Y Y Y seguir Pues claro que Por mí Yo creo que Tendría Cuatro más Construyendo desde el amor Paso a paso